Hola, ¿cómo están? Hoy es Navidad y bueno, ya es hora de abrir los regalos. Aquí estoy con Javi y mi prima. ¿Todos están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. ¡Let's go! Parece que Karna me apantalló, pero todos vamos a traerle un regalito a Emiliano. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¿Abrálo así? ¡Abrálo así! ¡Guau! ¡Dile grasa, tío! ¡Qué bonito! ¡Espidermen! ¡Encantó! ¿A ti también? ¡Guau! ¡Gracias, gracias! ¡Eso es cool! ¡Eso le va a encantar! ¡Eso le va a encantar! ¡Javi anda riunido a su polimio y a su niño ya no le regalan nada! ¡Dile gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, hijo! ¡Ahí está! Emiliano ya anda ayudando, pues él ya sabe que son paelos, juguetes... ¡No, frío! ¡Mira! ¡Wow! ¡A ver! ¡Mira, ve! ¡Mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, qué no! ¡Guau! ¡Mira! ¡Muy bonito! ¡Mira, una moto, mira! ¡Abre! ¡Ah! ¡Mira, ahí vi! ¡Mira! ¡Dile, Emiliano! ¡Tu juguete! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Dispárame! ¡Dale, dale! ¡Y como los conozco a Samantha y Javi, también les traje un regalo! ¡A ver, ábralo! Aunque sí, ya está abierto. ¡Sí, ya está abierto! ¡Mira, yo no sé qué es mi Javi! ¡Mira! ¿Verdad? ¡A ver tú, Javi! ¡No, los conozco! ¡Buenos tardados! ¡Todo el día! ¡Es una pistola! ¡Mira! ¡Ah, qué chido está, Javi! ¿Sí te gustó? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, Javi! ¡Neta! ¡Pero afuera! ¡Aquí adentro no! ¡Porque los conozco! ¡Los conozco, no! ¡A ver, tía! ¡Es un tiempo! ¡Le traje un regalito! ¡A ver, tenga, tía! ¡Ay, se me hace que es un reloj! ¡A ver, ábralo, ábralo! ¡Es algo grande! ¡Es algo grande! ¡A ver, qué es! ¡Pase, Cami! ¡Pase que! ¡Peli roja! ¡Peli roja, ándale! ¡Se me ha inventado y se me gustaron! ¿Sí, verdad? ¡Para cambiar de look! ¡Para que cambie de look, verdad? ¡Mira, también le traje algo más! ¡Dos! ¡Oh, por si no completo con una caja! ¡Por si no completo, mira! ¡Y lo mejor! ¡Oh, para que me hagan el chino! ¡El chino, verdad! ¡Ah, de nada! ¡Ah, de nada, tía! ¡De nada, con una vida! ¡Igualmente, tía! ¡Y bueno! ¡También le traje un regalito a mi tío! ¡Porque nunca lo miro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, qué trajiste, sobrino! ¡A ver, qué será, qué será! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡A que abrilo! ¡Déjame ver, a ver qué! ¡Creo que le va a encantar! ¡Como ya sé que hace deportes! ¡Ah, no más! ¡Joder, no me trajiste un balón! ¡Me quiere poner a hacer ejercicio! ¡Claro, claro! ¡No, bueno! ¡Para que juegue con Samanta! ¡Ándale, ahí está! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Arja, ¿y qué piensas de tu pistola? ¡Se hay en chida, pero necesita baterías! ¡Ahorita vamos a ir por ellas! ¡Pero, ella no necesita baterías! ¡Cálmate! ¡Tú estás lista! ¿Tú estás lista, verdad? ¡Y Javi no! ¡Ah, pobrecito! Pero mira, mañana, porque ahorita está todo cerrado, te voy a traer tus baterías, ¿ok? ¡Ok! Y bueno, ya sé que a Sara le gusta el arte, pero ya sé que no lo puede hacer ella misma, entonces te trajo un regalito. ¡A ver! ¡A ver, ábralo, Sara! Este lo vas a hacer tú misma y lo vas a poder pintar. ¡Ay, mira, mis amigos! El marranito, la vaquita, un pollo. ¡Qué bonito! De verdad, vas a hacer sido como en México. A lo mejor me queda mejor que a ti. ¡Ah! ¡No creo, no creo! Vamos a ver, vas a ver. ¡Miren esto, Javi! ¡Me trajo un regalo! ¡De verdad, Javi! ¿Me quieres? Mira, como tú querías un teléfono, mijo. ¡Ah, Javi! No sé, ya sé lo que es. Es un paquete que iba a mandar, Javi, nomás. Y yo buscándole toda la noche, te lo traías, Javi. ¡Tu regalo de Navidad! ¡Gracias! Bueno, la verdad, ¿cómo te lo pasaste todo en Navidad? ¡Bien, bien, padre! Cada vez que venimos para acá es lo mejor del mundo. La última vez que venimos, uno son los caballos, y esa verdad, me encantaron los caballos. ¡Ah, eso sí estaba padre! ¡Ah, está, chido! A ver, si nos vemos otra vez. ¿Para que me invites? ¡Ah, para siempre! Bueno, feliz Navidad a todos y ya nos miramos. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós!